El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, desplegó este viernes un operativo de seguridad a nivel nacional que principalmente utiliza los análisis sobre la incidencia delictiva de todos los estados del país para definir una nueva política de seguridad. El ministro indicó que se centran en la georreferenciación del delito para atacar los puntos calientes a través del despliegue policial. Además, informó que en paralelo a este plan y a las OLPs se encuentran revisando planes de seguridad aplicados por anteriores titulares de la cartera de seguridad, entre los que citó el plan de patrullaje inteligente y el de vigilancia de cuadrantes. Asimismo, indicaron que habrá parroquias priorizadas según el índice delictivo. Por ejemplo, en Caracas fueron desplegados 365 efectivos militares y policiales en cinco cuadrantes de la parroquia La Vega. Se han distribuido en ocho puntos de control. De acuerdo a información que nos ha dado el observatorio de la seguridad, venezolano de la seguridad, nos ha indicado dónde está el mayor índice delictivo. En el operativo desplegado a nivel nacional participan funcionarios de la GNV, PNV, CICPC, policías estatales y municipales bajo la coordinación del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.